Yo estaba en un vuelo pendiente de estupidez Las críticas que dijeron amigos tantas veces No llegaron a mi oído y por eso ahora me doy cuenta No soy bueno rapeando si no quieres que te mienta Soy una persona que a veces quiere hablar con todos Pero en otra me gustaría perderme en un camino Y no encontrarme a nadie y quedarme yo solo Escuchando más de mil voces que dicten mi destino Últimamente ya no confío en ninguna mujer De decepciones que he tenido he llegado a aprender Que gracias hombres que no tienen sentimientos Abre las piernas sino el corazón en su momento Ya sé cuáles son dulces gracias a malos tragos Conozco buenos amigos pero gracias a los malos Un hombre solitario que pisó por fin la tierra Que soy malo, que soy bueno, solo digan lo que quieran Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas, solamente tenía pies Debería caminar, volar, era una estupidez Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas, solamente tenía pies Debería caminar, volar, era una estupidez Yo levanto la mirada y mirando hacia la nada Las estrellas me dicen que tengo el alma envenenada Quizás será porque tengo buen corazón O por los labios que me hicieron perder la razón El tiempo corre pero mi voz se detiene Al sentir el palpitar y la respiración que tiene Cuando hablo con chicas ya no siento aquellos nervios Que sentí antes de que diera yo mi primer beso Será porque la experiencia me ha enseñado cosas O es lo mejor estoy aburrido de cosas tontas Tengo cicatrices que yo solo puedo verlas Tatuadas no en mi piel pero dentro de mis venas Ya no me quema el fuego de aquellos ojos marrones Tiempo y oportunidades he perdido por montones Pero he aprendido cosas que no pienso revelar Aunque no tengamos alas igual podemos volar Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas solamente tenía pies Debería caminar volar era una estupidez Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas solamente tenía pies Debería caminar volar era una estupidez Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas solamente tenía pies Debería caminar volar era una estupidez Estaba volando por el mundo y me caí Las estrellas decían que yo no era de ahí Que no tenía alas solamente tenía pies Debería caminar volar era una estupidez Estaba volando por el mundo y me caí Gracias por ver el video